Bueno, mirá, esto es mostaza, allá está el shopping de Aedo, shopping gigante, acá hay un mostaza, y vamos al boliche de Darío, sucursal Aedo, mirá, esto es Aedo, el oeste, puro, canchitas, de fútbol, acá un mostaza, mostaza grande, no sé si estará abierto a las 24 horas, y vamos al boliche de Darío, que esto abrió hace poco, mirá, acá está el mostaza, acá tenés unas canchitas, de fútbol, mirá que bien que usan en el complejo, y allá si lo ves, me está pidiendo la señora, tenés el shopping oeste, ves, ahí tenés el shopping oeste, acá tenés un predio gigante para estacionar, ves, acá tenés un macro, no sé si estará abierto, sí, está abierto, estamos llegando, mirá, este predio gigante, acá está el macro, se ha colocado macro, tenés para estacionar, acá, y acá, llegamos, esto es, el boliche de Darío, la parrilla en Aedo, había una sucursal en Aedo, queríamos, yo quería venir, y bueno, acá tenés el boliche de Darío, Aedo, aquí está el boliche de Darío, 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 aquí está el boliche de Darío,